Estamos conectando vía telefónica con Robert Fría, presidente del ADP acá. Recuerden que iniciamos este programa con el acuerdo llevado a cabo ayer por el MINER y esta institución que aglutina a los profesores y quienes habían mantenido una posición cerrada sobre no iniciar hasta el 30 de enero la docencia en virtud de lo que estaba sucediendo con respecto al COVID y la nueva variante Omicron muy ágil. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amado José Rosa, hermano y amigo. Bueno, amado hoy está en labores jurídicas fuera de la ciudad, pero lo recibe. Robert, ¿nos escucha? Sí, te escucho, te escucho, Francis. Mira, la posición nuestra es que nos ha sorprendido y qué es lo que el acuerdo realizó para que no se tenga entonces por parte del ADP la misma posición de no iniciar hasta una fecha. Fíjate, lo que nosotros siempre expresamos, que el ADP estuvo abierta al diálogo en todo momento, que fuera el ministro de Educación en una actitud arrogante y prepotente que se negara a todo tipo de conversación con el ADP para buscar una salida a la situación actual que estaba atravesando el sistema educativo público de la República Dominicana. En ese sentido, en el día de ayer se reunió el Comité Ejecutivo Nacional del ADP con el ministro de Educación, donde el ministerio se compromete a garantizar los recursos de bioseguridad, los recursos y material gastable para la protección de los estudiantes, del personal de apoyo, de los docentes en los centros educativos. Y después de ver todos los aspectos relacionados a la pandemia, porque esa reunión fue exclusiva para tratar el tema de la pandemia y la realidad actual, pues arribaron a ese acuerdo de que el ministerio se compromete a suplir esos recursos a los centros educativos y que nos integramos a la docencia, porque ese es el compromiso y la labor que nosotros hemos asumido de manera muy responsable. Y por lo menos en San Francisco de Macorilla, en término local, para el día de hoy tenemos un encuentro con los funcionarios del Ministerio de Educación, con la directora regional 07, con el director de inscrital 0706 y la directora de inscrital 0705 para ver los temas locales, como el concurso de oposición, el traslado de los docentes y algo fundamental, que es las necesidades de los centros educativos. Robert. Que personal de apoyo, personal de apoyo, ese material gastable y de bioseguridad, agua por tubería, en fin, las necesidades básicas que se pueden resolver en lo inmediato para garantizar algún nivel de seguridad sanitaria en los centros educativos. En ese sentido, como tenemos programas de reunión para el día de hoy y ya mañana es jueves, viernes feriado, lunes feriado, hemos decidido que el día de hoy y el día de mañana se han tomado por los directores para organizar los centros educativos con el personal de apoyo administrativo y crear las condiciones ya para reintegrarnos a la docencia de manera presencial el martes 25. Claro, no es que no se está trabajando, se está trabajando en contacto con los estudiantes de manera virtual, pero ya de manera presencial sí, nos vamos, hemos decidido vernos o reintegrarnos el martes 25 del presente mes de enero. Robert, hay muchas preguntas sobre este acuerdo como tan rápido, porque el cambio se nota un poquito radical por la posición que asume a la ADP. Te voy a hacer dos preguntitas. No. Bueno, me respondes ahora. Mira lo que te quiero preguntar. ¿Esto del 25 es solo en San Francisco de Macorís por el tema del feriado y demás o fue para el país completo? Porque como que la fecha no se estableció de manera formal en la información que se rindió en el día de ayer. Te voy a escuchar bien la pregunta, Carolina. Si te puedo acercar el teléfono un poquito más, porque no estoy en contacto con el programa ahora. Sí, sí. La pregunta, Robert, ¿esto del 25 es solo para San Francisco de Macorís o fue a nivel nacional, por lo que hablábamos acá? No, eso es una decisión de la seccional, de reintegrarnos el 25 por las circunstancias y las razones que externaba anteriormente. Tenemos un encuentro con los funcionarios del ministerio en esta demarcación en el día de hoy, a las dos de la tarde, para ver los problemas, los temas locales. Perfecto, Robert. Entonces, a nivel nacional, si ya esa parte tú no las aclaraste en principio, que por las situaciones del feriado y demás, a nivel nacional se hizo el llamado para el día de hoy. No, no el llamado, bueno, ayer veíamos, después de finalizada la reunión con el ministro de Educación y la ADP, a su salida no hubo respuesta. Si era el 25 o era en lo inmediato. Lo dejaron en el aire. Hoy, el ministro de Educación publica en sus redes sociales que la integración, la reintegración, a partir del día de hoy. Pero, es un asunto quizás, pues, que sale de la, escapa la lógica, porque los centros educativos, hay un proceso de limpieza, un proceso de organización, que hay que hacerlo. Entonces, también, valorando esa parte, que nosotros orientamos a los directores, que, pues, hagan esa labor en el día de mañana, si el martes, cuando nos reintegremos, están dadas las condiciones de los centros educativos, las condiciones de limpieza, para, entonces, recibir los estudiantes. Entonces, Robert, el acuerdo se concreta a raíz de, de que el Miner asuma propuestas hechas por el gremio. ¿Tú puedes detallar la propuesta fundamental que ustedes le hacen al Miner para que tomen en acuerdo y compromiso? Sí, claro, la propuesta fundamental del gremio para la reintegración a la presencialidad es que el Ministerio de Educación se comprometa a suplir de todos los materiales necesarios para, de bioseguridad y de higienización y protección para los estudiantes, o sea, la mascarilla, el gel, el gel, el alcohol y los recursos de limpieza. De hecho, el Ministerio de Educación en ese momento decía, bueno, los centros educativos que no tengan esas condiciones, que no tengan esos recursos, entonces los distritos deben suplir esos insumos a los centros educativos bajo esa línea y fue que se aperturó la presencialidad para la docencia presencial. Pero tú sabes... Ese compromiso con el Ministerio de Educación y de hecho, en la participación pasada en el programa nos referíamos a eso, de que debe ser el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de manera conjunta que deben crear las condiciones para retornar a la presencialidad, porque nosotros no somos médicos, nosotros no tenemos en los centros educativos un médico puede atender a los estudiantes que presenten síntomas y que se pueda determinar si los síntomas son relacionados al COVID o no. Entonces, es un asunto que debe ser trabajado de manera bipartita entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Robert, por último, tú sabes que eso para el martes no va a ser posible y lo otro es que nos llamó la atención en esa reunión que fue a puerta cerrada, no sabemos por qué, porque son órganos públicos, tanto el gremio tanto el gremio como el ministerio se supone que debería de brindársela la información, fue a puerta cerrada y lo otro es ¿sólo estuvo Eduardo Hidalgo en la reunión o estuvo el comité ejecutivo de la ADP con el ministro? No, no logré escuchar bien Carolina la pregunta, si te puedo acercar el teléfono un poquito más, por favor. El micrófono, mira Robert, te pregunto, te digo, ¿sabes que para el martes no va a ser posible esos acuerdos de lo que tiene que ver con la logística de distribución? Se van a iniciar las docencias básicamente como estamos, porque no será posible que a los centros educativos llegan eso que les suplirán más adelante o que se arribó en el acuerdo. La pregunta es, si el pleno, el pleno estuvo en la reunión, el pleno de la ADP o la reunión solo fue con Eduardo Hidalgo y el ministro porque fue a puerta cerrada, como que se ve misterioso eso. Bueno, la ADP fue convocada por el ministro de Educación para ese encuentro del día que se hizo efectivo ayer martes. ¿Pero estuvo el pleno o solo Eduardo Hidalgo? ¿Cómo es? ¿Solo estuvo Eduardo Hidalgo en la reunión? No logré no logré la pregunta. No, no, Robert, bueno. Te voy a preguntar aparte porque es que hay muchas cosas... Alguien en producción a ver si le hacen la pregunta directamente a la llamada. Me la puede hacer si quiere, me la puede escribir por WhatsApp y responde la pregunta por WhatsApp porque no logro... Te voy a poner una nota, Robert, porque es importante que nos responda eso para saber si hay algo de verdad. De todas maneras, Robert, sabemos que vamos a tener de ti la información al momento de concluir la reunión, aunque sea mañana. Claro. Para esos fines, darle seguimiento a este nuevo orden y apertura de la docencia a partir del 25. ¿Qué esperamos? No sea... Si nosotros vamos... Dime, dilo. Vamos a dar a conocer y le vamos a suplicar la información a ustedes. Después de concluir esa reunión que tenemos hoy con las autoridades, con los funcionarios del Ministerio de Educación. de la docencia, de la docencia, de la docencia, de la docencia. Gracias.